Hola, bienvenidos, soy LetiG99 y en este vídeo os vengo a enseñar una carcasa para el iPhone 5S transparente de plástico rígido, espero que os guste y os quedéis a verla. Bueno, pues aquí tenemos un iPhone 5S, lo podéis ver por la huella dactilar, bueno, lo vemos por detrás, es gris plata, y lo que voy a enseñaros es una funda que es de Homer Simpson, de los Simpson, es transparente y bueno, con esta figura hace como que se come la manzana del símbolo de Apple. Bueno, vamos a probarla, es muy fácil, es rígida, plástico rígido, y al ser transparente, pues simplemente habría que hacer así y ya lo tendríamos. No habría problema para dar a los botones de volumen arriba, volumen abajo, ya lo vemos, bloqueo de sonido, y bueno, aquí el slot para la tarjeta quedaría cubierto, por si hay algún fallo se sale, y quedarían descubiertos los altavoces, la entrada de 5 pines y el mini jack 3.5, y aquí arriba el botón de encendido y apagado o bloqueo. Y bueno, así queda esta figura, vamos a enseñarla otra vez por detrás, como veis, y bueno, esto ha sido el vídeo, si queréis saber dónde lo he comprado, comentarios, aquí abajo en el doble y doble, en la cajita de información, suscribíos si no lo estáis hechos, porque toda la semana subo un vídeo relacionado con gadgets, tecnologías, sistemas operativos, y compartid con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales, y dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, a favoritos si os ha gustado mucho. Gracias por ver el vídeo y chao. Si te ha quedado alguna duda y quieres que te la resuelva, me puedes encontrar en Twitter, o en Instagram, y ahora sí, gracias por verlo hoy. Chao.